Es muy triste, señor, el destino, el que nace y muere por su amor, llevándolos por esos caminos para hacerlos sufrir con dolor. Que sentados hombres navegaban en un barco de nuestra nación, el magallanes que al norte llevaban una carga del negro carbón, el magallanes que al norte llevaban una carga del negro carbón. El magallanes se perdió, no lo pudieron encontrar, muchos barcos salieron en busca, ocultándose siempre del mar. Navegaban en aquella noche, trabajando todos sin cesar, no pensaban que en pocos momentos, algo grave les iba a pasar. No pensaban que en pocos momentos, algo grave les iba a pasar. Varios años hasta en esta fecha, el angamo también se perdió, hoy de nuevo se luta mi patria, el magallanes ya no apareció. El magallanes se perdió, no lo pudieron encontrar, muchos barcos salieron en busca, ocultándose siempre del mar.